Esta cultura me acompaña hasta el día de hoy Pero me encuentro tranquila, grabando, dando break, fumando un joint Hip hop la company, pese a todo detalle que todo depende de ti La agradezco de por vida y por siempre llevo ayer El amor está movida, real que copa por siempre Te pegué, estuvo presente, que me ayudó a vencer Aquellas sombras que algún día empañaron el ayer Buscando la paz, solo en ti yo pude ver Encontrando la salida, viendo un nuevo amanecer Llegaste a una cortedad, formas de mi parecer Dando experiencias vividas, que marco y no olvidaré De barrio del vecindario, por las pelas del rosario Donde se pierden varios, oh, oh ¿Y dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? Pagando los pecados por los dos Del barrio del vecindario, por las pelas del rosario Donde se pierden varios, oh, oh ¿Y dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo? Pagando los pecados por los dos Y buscas que, una señal y al final tú sabes que no Llegar a alguien que te dé realmente lo que dé Y te hagas sentir un latido en tu corazón Y buscas que, una señal y al final tú sabes que no Llegar a alguien que te dé realmente lo que dé Y te hagas sentir un latido en tu corazón A paso fuerte como a mí me enseñó el hip hop Dándole vueltas a la vida como lo hace un b-boy A brazo fino como cuando me pego un grafo Rayando cada vinilo Y así fue como crecí, como decidí ser MC Y mi propia vida escribir Aquí se vive así A porrazo aprendí Cada día más fuerte pa' sobresalir Me ayudó a escapar de problemas Con la familia que es la misma aceta Y siempre, la nueva no se separa Y siempre, en la chica no acompaña ya tan sol Tan solo soy, uno de los mil Root boy, bobo, cantina y abinguetan Compartiendo acá Pa' que la maldad no esté donde voy Es que mami mira a toda más allá Tú de aquí no te me vayas de pegar